Los sevillanos tienen clara su prioridad. Lo que necesita la ciudad es ampliar el número de líneas de metro con las que completar la red del suburbano. Tres de cada cuatro ciudadanos consideran que es la necesidad más acuciante en materia de infraestructuras, mientras que un 44% apunta como segundo proyecto prioritario para Sevilla la circunvalación de la S40. Empatan quienes consideran que es necesario acometer la conexión ferroviaria entre Santa Justa, el aeropuerto de San Pablo y los que defienden la ampliación de la red de cercanías. Es una de las conclusiones que arroja el barómetro socioeconómico que elabora el Centro Andaluz de Prospectiva, que cumple su vejísimo cuarta edición y que ha sido presentado esta mañana. El pulso de la situación general de la ciudad arroja una mejoría en los últimos 12 meses para uno de cada tres sevillanos, frente al 21% que cree que ha empeorado y el 39,5% que no ha notado cambio ni a mejor ni a peor. La percepción global ha mejorado respecto a la última oleada, destacando la visión optimista de los más jóvenes, que son los que observan más avances en este último año. El paro sigue siendo el principal problema que tiene Sevilla, así responden cuatro de cada diez sevillanos. En segundo lugar permanece la limpieza, que repite asimismo la posición. Sin embargo, llama la atención la escalada a la tercera plaza de la inseguridad ciudadana, que ha pasado de ser citada por 1 o 2% de la población a ser mencionada por un 8% de los encuestados. La falta de transporte público y el tráfico cierran el ranking de los principales problemas que padece Sevilla Capital. Contrasta esta consideración con la nota que los sevillanos dan precisamente al transporte público, la más alta de los ámbitos de gestión municipal, con una calificación de 6,22 puntos. El ayuntamiento, por otro lado, sí suspende aparcamientos, mejoras en los barrios y limpieza en línea con lo que ocurría en anteriores oleadas de la encuesta, y puede tomar nota de las medidas que se adopten en otras ciudades y que los sevillanos estarían dispuestos a asumir para reducir la contaminación atmosférica, un aspecto que se pregunta en esta ocasión tras los episodios puntuales de contaminación detectados a finales del año pasado. Sin embargo, resulta curioso que cuando el entrevistado habla del asunto que más le preocupa personalmente el desempleo es mencionado por el 21,4%, descendiendo casi 8 puntos porcentuales respecto al anterior barómetro. Los distritos más afectados por esta lacra son Macarena Norte, Sur y Macarena, por contra un 17% de reseña que no tiene ningún problema. El 13% se muestra preocupado por la limpieza y, sobre todo, en los distritos de Nervión y Casco Antigua y la falta de transporte público, es una preocupación más compartida en este Alcosa y Torreblanca. La inseguridad ciudadana, por su parte, alcanza su máximo entre los vecinos de Macarena y Cerro Amate. El tráfico y la falta de aparcamiento completan la nómina de problemas.